Soy Luciana Segovia, desde muy chica supe que mi destino era ser cantante. El arte en todas sus formas siempre me deslumbró, pero la música en particular se convirtió no solo en mi pasión sino en mi modo de vida. A lo largo de los años tuve que ir descubriendo el camino, no fue nada fácil, sin embargo logré armar mi banda, grabar más de 5 discos, tocar junto a artistas internacionales como Abril Lavigne, Paramore, Duran Duran, Incubus, Dave Matthews Band, The Kills e incluso a dar dos shows en el estadio repleto junto a Metallica. Fue algo increíble. Giré durante más de 10 años por la Argentina, di shows en televisión, rondas de prensa y fuimos parte del Vive Latino en el marco de una gira que hice por México. Cuando empecé mi carrera me hubiese gustado que alguien me iluminara el camino, eso vengo a hacer hoy para vos. Cómo armar tu banda, cómo registrar tus temas, cómo componer tus canciones, cómo organizar tus ensayos, tus shows, tus giras, cómo vivir del arte y no morir en el intento. Todo eso acá. Acompáñame a descubrir este complicado pero maravilloso mundo de la música.